Mínteme No me dejes morir Mínteme No sigamos así Mínteme Porque el tiempo ha pasado Me falta el aire Si tú no estás Esta noche no me dejes solo Quédate a mi lado con mentiras Mínteme acerca del amor Que por mí siente tu corazón Mínteme Dime que tu vida sin mí no existe Y jamás me dejarás solo en ti Sé Porque el destino lo quiso así Mínteme Mínteme Dime que tu amor solo es para mí Que jamás pensaste en dejarme ir Porque tú sabes que vivo en ti Solo en ti Solo en ti Mínteme Esa noche no me dejes solo Y quédate a mi lado con mentiras Mínteme acerca del amor Mínteme Que por mí siente tu corazón Mínteme Mínteme Dime que tu vida sin mí no existe Mínteme Que jamás me dejarás solo y triste Mínteme Porque el destino lo quiso así Mínteme 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 Dime que tu amor solo es para mí Mínteme Que jamás pensaste en dejarme ir Mínteme Mínteme Porque tú sabes que vivo en ti Mínteme Mínteme Solo en ti Mínteme Dime Dime que tu vida sin mí no existe Que jamás me dejarás solo